Algoritmo Musical Arranca una nueva semana en Algoritmo Musical de Mi Gente 3.0 Tenemos nuevos participantes y algunas posiciones que se modifican Así que veamos cual es el numero uno de esta semana El artista de música popular Jason Pérez también entra en nuestro ranking de algoritmo musical Con su canción Yo Vivo Bueno